Gracias. Hola, buenos días con todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. 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 Buenas tardes. Hola, buenos días. 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 ¿Por qué? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es ese contacto con su hábitat, es esa relación con la naturaleza, es esa comunicación. En el momento que un indígena, ya por estar en la ciudad, ya sea porque le convenció una actividad extractiva como las petroleras, dice no, el territorio, la naturaleza está para explotar, es que ya perdió esa raíz profunda que le conectaba. Y eso hay que estar muy claros, porque muchas veces aparecemos cascarones, pero hemos perdido nuestra identidad y nuestra esencia. Y eso es un punto muy claro y se lo ve con mucha frecuencia en estos tiempos. En estos tiempos que realmente son vitales y que son muy importantes. Las mujeres han estado ahí, invisibles por mucho tiempo, pero cuando han entrado las industrias extractivas, han sido las que más han sufrido todo este impacto. Desde violencias físicas, desde violencias físicas sexuales, hasta violencias intrafamiliares y violencias de todo tipo. Y esa relación con la madre tierra ha hecho que ellas estén tan identificadas que tanto la madre tierra y la mujer han estado enfermas y marginadas y explotadas y excluidas de alguna manera. Esa relación se está viendo también con mucha claridad en estos tiempos. En estos tiempos en que el mundo muchas veces está discutiendo y algunos espacios, por qué es importante la naturaleza, por qué es importante que se conserve los bosques amazónicos, por qué está ocurriendo la crisis climática. Está el actor, está el actor que está diciendo también yo voy a alzar la voz, yo voy a decir desde mi propia voz y desde mis propios sentimientos lo que ocurre con nuestro territorio. La tierra empieza a expresarse a través de esa forma, a través de esa actora que ha estado conectada de alguna manera con esa simbiosis que le caracteriza como la madre tierra o la pachamama. Yo creo que hay que diferenciar estos puntos, porque muchas veces dicen las actores mujeres tal vez no son tan importantes, y sí son importantes, son las que están en mayor contacto en muchos aspectos. La siembra es fundamental, la siembra del maní, la siembra de la yuca, obviamente el barbasco lo sembraba mi papá y el verde, el plátano lo sembraba el hombre, pero en las otras siembras era la mujer, todas ha sido la mujer y siempre ha sido la mujer. Y ese contacto es la primera que siente los impactos, si el río está cambiando, si el hijo está enfermo, si la fruta ya no da lo mismo, si la tierra empezó a ser estéril. Es la mujer la que empieza a ver todas estas diferencias, todos estos impactos, todas estas situaciones. Y por eso, en todo este proceso de identificación, tiene que entrar fuertemente el género. A pesar de mucha marginación, y que es a nivel general, la mujer empieza a tomar un rol protagónico en los últimos tiempos, y genera una esperanza que podría ser posible de que tanto la mujer va reivindicando sus procesos, también se pueda reivindicar esa defensa territorial, esa defensa de la naturaleza. ¿Puede ser posible? Yo creo que sí. Hay una discusión de crisis climática global, donde el ecosistema amazónico se convierte en un actor fundamental, y donde Ecuador está en una discusión de una consulta en el IASUNI, por ejemplo, donde va a decidir qué hacer con ese espacio de Amazonía, que es el lugar más biodiverso del planeta. Considero, como mujer y como activista, como defensora, de que aquí el Ecuador va a poner un punto fundamental, que es, o decidimos continuar con un modelo económico obsoleto, que ha hecho tanto daño a los pueblos indígenas, y en especial a las mujeres, o el Ecuador da un salto cualitativo para empezar a cambiar la matriz energética del país. Esto va a ser importante en la consulta. Como pueblo sarayaco, dentro de los conocimientos ancestrales, nosotros hemos planteado una propuesta que se llama Selva Viviente. ¿Por qué? Y aquí voy, hablé de lo cotidiano, pero vamos a la visión sagrada y profunda de los pueblos indígenas. ¿Qué es esa visión sagrada y profunda? Lo han tenido nuestros ancestros, lo han tenido nuestros yachaks, nuestros chamanes, porque ellos estudiaron esa línea de conocimiento, comunicarse con la naturaleza. Y esa visión de Selva Viviente va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Va a nivel del tema energético viviente, de que la naturaleza puede comunicarse, comunicarse, de que la naturaleza puede expresarse, de que la naturaleza puede hablar si así la gente lo podría querer. Solo que como si solo atacamos a la pobre naturaleza y le deforestamos y le depredamos, esto no está ocurriendo. Y tiene que empezar a ocurrir. Para que haya un cambio profundo también necesitamos un vuelco nosotros. Necesitamos cambiar en nuestra profundidad nuestra relación con la naturaleza y con este sistema. romper todos nuestros paradigmas construidos que actualmente están existentes y que han demostrado que no son eficientes ni eficaces. Selva Viviente aborda esta cosmovisión profunda de que la naturaleza es un ser vivo y consciente igual que nosotros y por lo tanto tiene que tener derechos, es un sujeto de derechos. Selva Viviente aborda aquellas líneas invisibles de las cuales la Amazonía está conectada a otros ecosistemas prioritarios para la humanidad. Y aquí nosotros hemos venido gritando todo el tiempo, hablando, tratando de explicar. Y ahorita estamos tratando de unirnos con los científicos para tratar de explicar la misma cosa en términos que puedan ser aceptables, actividades adecuados, entendibles, ya que si no entienden a los pueblos indígenas, ojalá entiendan a la ciencia. Porque estamos en una lucha en contra contra el cambio climático, contra la crisis climática. No es el cambio, es una crisis ya lo que se vive actualmente. Hay que hablar así. La crisis climática. Es real. Es real, actual y lo vemos. Y la selva viviente puede venir a aportar a que toda esta visión pueda empezar a ser una transformación profunda. Los conocimientos de los pueblos indígenas son vitales en los actuales momentos. Y las mujeres también están en ese caminar. Sin conocimientos de los pueblos indígenas no vamos a lograr combatir la crisis climática actual. Sin conocimientos de todo lo que tiene que aportar el pueblo indígena. Si no lo valoramos, si no lo exponemos, si no lo explicamos, la sociedad no va a cambiar. Sé que estoy en un mundo donde la audiencia es de medios. Los medios podrían hacer un instrumento que pueda ayudar a explicar todas estas visiones, toda esta relación, toda esta cosmovisión, toda esta transformación. Porque el mundo indígena está para aportar. Ya no queremos ser solo víctimas. Queremos ser parte de las soluciones. Parte de la transformación. Y en ese conocimiento es donde está la transformación. Yo no sé si tengo más tiempo, pero creo que he dicho algunas cuestiones que tenía que abordar y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Escribí y no leí. Bueno, una conversación bastante interesante sobre los saberes ancestrales. Yo quisiera que podamos enfocarnos un poco en cómo las mujeres indígenas preservan estos saberes ancestrales. Y también cómo han visto, decías en algún momento, que se siente cuando el suelo está erosionado, cuando el agua está contaminada. Y entonces, ¿cómo han visto esta afectación también de este argumento del desarrollo, ¿no? Y con esta justificación de desarrollo, también una contaminación muy grave hacia la madre naturaleza. Entonces, ¿cómo se preserva? Y también, ¿cómo han visto la afectación desde ustedes como mujeres indígenas? Dentro de nuestro contexto, por ejemplo, en las mingas de la siembra de yuca, siempre hay la transmisión de los conocimientos de la siembra. Y eso es todo un ritual. Desde que le ponen un achotito al esqueje de yuca para darle la fuerza de la energía de la sangre, desde cómo le ponen otras plantas, desde cómo le cantan, es todo un ritual el tema de la siembra. ¿Quiénes lo hacen? Las mujeres. ¿Quiénes cantan las canciones de transmisión y con cada tema? Las mujeres. ¿Quiénes cuidan a sus hijos y les van indicando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se tiene que respetar? Son las mujeres. Entonces, las mujeres están en lo cotidiano de la transmisión, de los conocimientos. Posiblemente, antes en las asambleas no aparecían mucho, pero ahora están apareciendo más, desde que hemos empezado a trabajar bastante este tema, pero han estado ahí presentes, en las tomas de decisiones, incidiendo de que pueda haber decisiones que repercutan en la no extracción, por ejemplo. ¿Quiénes decidieron, desde el inicio que no habría extracción en territorio sarayacu, son las mujeres? No había duda al respecto. ¿Por qué? Y tenían sus argumentos. No queremos destrucción, no queremos que nos dañen nuestros ríos, no queremos comer peces contaminados, son las mujeres. Entonces, yo creo que las mujeres transmiten a través de muchas formas, cantos, a través de siembras, a través de ejemplos, a través de cuentos, a nosotros, a través de todo un montón de cosas que la mujer tiene la capacidad de transmitir. ¿Y cómo sienten el impacto? También son las que primero están en contacto con la tierra, pueden sentirlo fácilmente. Si les queje de yuca o de papachina que sembró, no está surtiendo, ya empezó a contaminar, se dan cuenta que algo malo está pasando. Si en el río que se está bañando, está produciendo impacto, son las primeras que se van a dar cuenta. ¿Qué pasa cuando entra una actividad como una empresa petrolera a una comunidad? ¿A quiénes les lleva de obreros? A los hombres. ¿Quiénes se quedan al frente de todo? Las mujeres. ¿Quiénes van a sufrir los impactos después de todo eso? Las mujeres. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos ponerlo, donde las mujeres son actores protagónicas, pero también sufren en primera línea los impactos. Y tal vez existen riesgos de estas mujeres defensoras y también de alguna forma que sienten todo este impacto tan fuerte que existe en la Madre Tierra. ¿Cuáles son esos riesgos de ser una mujer indígena que defiende su territorio? Mira, yo soy parte del colectivo de mujeres amazónicas defensoras de la selva. Nosotras caminamos en el 2013 cuando estaban aprobando la explotación del Yasuní a Quito. Y contra la onceava ronda de explotación petrolera. Fuimos nosotros. Ahí nos conocieron como las mujeres amazónicas. La prensa lo puso así, porque aparecimos de todo lado y no éramos de ninguna organización específica, sino que éramos de todas las organizaciones. Y lo promovimos así. Y desde ahí, nos hemos convertido en actoras de seguir defendiendo en cada espacio. ¿Y qué ha pasado? En el 2018, cinco de nosotros recibimos amenazas de muerte. Cinco. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a decirles no queremos este modelo de desarrollo, no queremos que concesionen bloques petroleros en nuestros territorios, no queremos contaminación. ¿Y qué es lo que hicieron? Las amenazas de las peores formas, desde venir a destruir a golpes la casa hasta amenazas de violación, de muerte, de todo tipo. Entonces, el extractivismo para nosotros es un extractivismo patriarcal, basado en un modelo de desarrollo patriarcal que agrede a la madre tierra. Y por lo tanto, nuestras voces irrumpen en eso y realmente incomoda a quienes nosotros les decimos de frente que ese no es el camino, que ese no es el modelo. Continuamos, ¿no? Como mujeres, pero sí es un riesgo, posiblemente, no como tanto como en otros países donde han muerto tantos defensores de la naturaleza, tantos líderes indígenas, pero sí, aquí en el Ecuador también, hay este tipo de riesgos. Bueno, igual les invitamos a las personas que quieran hacer preguntas, estamos también recogiendo. Una pregunta del público dice, ¿cree que en el momento que se politizó el indígena se perdió el verdadero interés de la lucha? Si se refieren al tema político donde también es una crisis en el Ecuador, o lo veo así, yo creo que las bases continuamos con todos los aspectos de nuestra defensa territorial. El tema de la situación política posiblemente es la que tiene una imagen en el país, pero la imagen y lucha de las bases no es la que está dentro del ideario del país. Entonces, puede haber líderes por ahí que piensan que participar políticamente puede ser beneficioso o que aspiran igual poderes dentro de los estos, porque piensan que desde ahí puede haber cambios y puede ser que sí, de alguna manera, si hay un político que vaya honestamente, puede ser que suceda, pero yo confío en la construcción que va desde las bases. Lo otro solo sería como darle un camino o facilitarle las cosas si llegara a ocurrir. Lastimosamente, cuando llegan allá se encuentran con un sistema que ya está construido y que tiene una forma, que tiene ya cosas que tienen que actuar y el que va ahí no logra de alguna manera hacer que eso se transforme y eso es lo que estamos viendo en el país. Y así puede resultar bastante politizado algunas situaciones, pero no se olviden, la gente del territorio está ahí presente y luchando. Justo hablando de política, quisiera saber si ustedes se sentirían representadas si más mujeres indígenas llegarían a este sector, a la política. ¿Crees que sería una solución también como una defensa del territorio? Para llegar a estos espacios, yo creo que tiene que ir un equipo completo, un equipo completo que ya vaya con proyecciones muy claras. Si van de algún lado o del otro, yo creo que no va a haber una transformación y tiene que haber una conciencia también en la sociedad y en la gente que gobierna. Si en algún momento no van a entender o no entienden a dónde se está yendo, no hay esa transformación. Si ponemos a un montón de mujeres sin una agenda específica, sin una construcción, sin un plan de realmente cambiar las cosas, no va a haber cambios y eso lo estamos viendo. Hay un montón de políticos que van y que no hay cambios. No es cuestión de poner a las personas dentro de estructuras pensando que aquí iba a generar el cambio. Puede ser que, según sus decisiones, tomen algunas cuestiones que puedan ser útiles, pero no creo que haya un verdadero cambio si no hay una transformación social de base que ponga un equipo humano que responda a las necesidades tanto de los pueblos indígenas como de la sociedad. Porque si uno va al gobierno no solo va a gobernar al pueblo indígena, va a gobernar Ecuador país o una provincia. Entonces, tiene que responder a esos requerimientos y a esa realidad. Por lo tanto, tiene que haber gente preparada que vaya allá, pero con un plan que realmente pueda surtir efecto en ese nivel. Hace poco también tuvimos la presencia de una mujer indígena que decía que ella prefería que no la llamen guardiana, sino más bien que ella está accionando para defender su territorio. Y ahí yo pregunto, también las mujeres indígenas han tenido muchas conquistas a nivel ambiental, pero quisiera preguntarle cuál es la situación de la igualdad de género dentro de sus comunidades. Hay mucho que trabajar. realmente las organizaciones indígenas hemos avanzado muchísimo en el tema de derechos y se ha avanzado muchísimo y hay que aplaudirlo, pero no hemos visto realmente la inclusión de género y por múltiples aspectos que podrían ser tomados con justificaciones culturales que yo muchas veces cuestiono. Que lo cultural no merme la participación de la mujer. No hay una participación equitativa ni en las organizaciones indígenas ni en las estructuras actualmente. Y por eso posiblemente algunas mujeres alzamos las voces. Dicen, no, pero es que las mujeres no quieren. Lo que pasa es que hay que ver que muchas veces dicen, ya, pongámosle, ahora está de moda ser vicepresidentas, digo yo. Ya, pues, ya pongamos vicepresidentas, porque, y está de moda no solo en el mundo indígena, también está de moda en las otras candidaturas, pero esa no es la solución. Realmente, considero que esas cosas tienen que cambiar. A veces veo con mucho impacto que hay mujeres que tienen mucha capacidad y realmente en las organizaciones pueden poner al hombre que tal vez sí tiene capacidades, que tiene otras cosas, pero que valoran mucho más. y en las asambleas no hay una participación del 50-50. Tenemos que ser autocríticos y autocuestionarnos esta cuestión. No me importa si algún líder se siente ofendido, pero hay que decir las cosas como son. Muchas veces han dicho no a la participación de las mujeres porque tiene que pasar a través de las organizaciones, tiene que estar ahí dentro de la norma de la estructura. Sin nosotros no participa y realmente eso lo que ha hecho es que las mujeres no puedan participar. Entonces, hay que salir de esa estructura de alguna manera y hacer la voz porque no vamos en contra. Las mujeres, la presencia de las mujeres y la fortaleza de las mujeres viene a reivindicar los procesos que han venido llevando las organizaciones indígenas y a fortalecerlo y hay que mirarlo de esa manera. Y esa mentalidad de cambio todavía hace falta. Llegar a eso hace falta. Yo soy de las personas que tomo el micrófono y hablo y en representación de quién habla y quién le envió. O sea, piensan que uno tiene que hablar porque alguien le envía y le dice, ¿sabe qué? Yo le delego a usted como presidente y usted va a hablar a nombre de nosotros. Yo pienso que las mujeres podemos hablar según nuestro criterio y nuestras opiniones y según lo que estamos viendo y analizar nuestras propias formas porque es la única forma de que podamos fortalecernos. Si no hacemos eso difícilmente veo que se fortalezcan y por eso el colectivo de mujeres ha sido bastante criticada pero no importa, nosotros hemos demostrado que nosotros estamos para aportar antes que para generar conflictos. No estamos en el conflicto, seguimos avanzando. Bueno, estamos con el tiempo pero tenemos varias preguntas. Una ya respondió que dice si considera que las organizaciones indígenas no vengan a la mujer que puede cambiar y hacer que la política sea más inclusiva. Ya nos dio su respuesta. Tenemos como unas respuestas cortas a estas preguntas que nos hace el público. Dice, ¿cómo enfrentan las mujeres indígenas la inseguridad por defender su territorio? Bueno, yo creo que es complicado. Cuando nos fuimos amenazadas nos mandaron a la policía que nos vigile pero tratamos de realmente no exponernos, de buscar formas de no estar expuestas que es lo mínimo que podemos hacer y nosotros como mujeres si hay alguna mujer amenazada nos unimos para protegerla. O sea, nos topan a una y nos vamos todas ahí a estar al lado de ella. Yo creo que es una forma eficaz y hasta ahora nos ha funcionado. Aparte de visibilizar la imagen de aquella mujer amenazada para que vean que no va a ser alguien que va a ser fácil de amenazar y callarla. Visibilizar en todos los niveles. Nivel de medios, nivel internacional y eso ha sido una forma también eficaz. ¿Cree que la lucha en el futuro sea una verdadera revolución espiritual? Ya no razas, etnias, sino una esencia y lucha. Yo creo que el ser humano es espíritu, es carne y hueso por la naturaleza y es espíritu por lo que tiene que pensar y todo lo demás. Puede ser, puede ser que haya una revolución interna de cada persona que se empiece a cuestionarse su forma de vida y eso sería muy interesante verlo. Sería interesante que cada uno tenga esa revolución dentro de sí porque eso podría generar a cambios, a cambios que realmente puedan conectar a la naturaleza y a cambios de empatía y podría llevar a que realmente veamos que la justicia social es lo que tiene que prevalecer en todos esos aspectos con respecto ambiental. Nos dicen también, entonces, ¿cuál es el plan desde la mujer indígena en torno a la conservación, preservación de la naturaleza? ¿Cómo luchar en esta estructura de poder o en su contra? Mire, nosotros vamos con acciones. Nosotras somos mujeres que le decimos no al extractivismo y el extractivismo es amplio también. Tiene un abanico, petroleras, mineras, carreteras, hidroeléctricas y por eso nos hemos denominado como defensoras de la selva y somos algunas lideresas del centro sur que están gente que está luchando contra la minería. ¿Considera que tenemos un plan que continuar? Nosotros, nuestro plan es ahorita posicionar vocerías de mujeres, hablar sobre temas que no están hablando, violencia dentro de las estructuras, seguir capacitándolas, que las jóvenes empiecen a asumir roles que hasta ahora no han asumido algunas y entonces hemos estado enfrascados en todo un proceso de capacitación y de generar vocerías de mujeres jóvenes y que las compañeras lideresas puedan tener todo el apoyo dentro de sus territorios mientras luchan. Creo que es bastante y implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y también mucha dinámica para continuar firmes. Pienso que lo podemos lograr. Bueno, por favor, un aplauso para Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.